En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Muy buenas tardes queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso La Primera de Chile y Puerto de Fondeo de nuestro espacio radial Hoy, viernes 10 de noviembre de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando Que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde Y el día viernes dedicado al movimiento chileno de corazón Agradecemos a Radio Portales que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 Y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador A quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes Y que permite generosamente que chilenos de corazón los acompañemos los días viernes Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro Asofar Aje Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso Y un especial agradecimiento a Asofar También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado Quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer y de saludar a nuestros amigos radiocontroladores De Radio Portales de Valparaíso Nos referimos a don Luis Salinas Salinas, perdón, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado Queridos amigos de Revelando del Día Viernes Somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales Conductores del programa Revelando del Día de Hoy Francisco, buenas tardes ¿Cómo está usted en este décimo día del mes de noviembre? Y un día en que tuvimos, o hemos tenido, mejor dicho, buen tiempo, Francisco Así es, hola Mario, hola Enzo Buenas tardes Radio Portales, buenas tardes a los auditores Muchas gracias nuevamente a la radio por permitirnos estar acá Así es, el buen tiempo está Estas lluvias en noviembre tienen algunos problemillas Para algunos problemas grandes, las matapajaritos, el tema de la fruta Hay algunas cosas, pero a la larga Chile lo que más necesita después de estos 10 años de sequía Es que se sigan recuperando las napas, siga acumulándose agua Se recuperen los, ¿cómo se llama? Todas estas zonas pantanosas donde hay una vida súper rica Los humedales, esa es la palabra que estaba buscando Que se recuperen los humedales, etcétera, etcétera Así que es buen tiempo, es muy bienvenido que caiga, que siga cayendo agua Lo necesitamos Así es Vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la reciente semana Vamos 4 de noviembre de 1764 1764 El gobernador Antonio Gil y Gonzaga funda el puerto de Talcahuano Designándolo como punto de defensa de la ciudad de Concepción La que mediados del siglo XVIII, después de los últimos terremotos que destruyeron sus casas en Penco Fue reinstalada en el valle de La Mocha Recordemos, hasta el día de hoy, el gentilicio de la gente de Concepción son penquistas Porque antiguamente estaban en la zona de Penco Hasta que el maremoto, un maremoto destruyó Penco Penco, obviamente, la gente persevera en vivir en lugares peligrosos Penco resucitó, digamos, y vive gente en Penco Pero los penquistas se fueron, como dice aquí, al valle de La Mocha Conocimiento inútil, Mario ¿Qué significa Talcahuano? Cielo tronador Es una zona lluviosa que seguramente Antes de estos cambios climáticos que están ocurriendo Debería ser más lluviosa Y con más actividad eléctrica, digamos, en el cielo Cielo tronador, ese es el significado de Talcahuano Eso lo aprendí hace muchos años atrás Participé en la inauguración de un ¿Cómo se llama? De un dique en Talcahuano Y que era un dique, el dique Talcahuano Y ahí salió cuál era el nombre, el origen de la palabra Talcahuano, etc. Muy bien, muy bien, muy bien 5 de noviembre de 1820 Se produce la captura de la fragata española Esmeralda En horas de la noche, Lord Cochrane aborda la Esmeralda en el puerto peruano del Callao Sacándola de la bahía a las 3 de la mañana Con la bandera chilena flaneando al tope de sus mástiles Esta es una de las tantas hazañas y osadías Porque la verdad es que Lord Cochrane era tremendamente osado Es una de las tantas osadías que le permitieron a Lord Cochrane Llevar la bandera chilena por los mares Siempre triunfante Y que ha sido lo que ha sido la tónica Desde esa época en adelante Y la verdad es que desde antes de Lord Cochrane Desde Don Manuel Blanca en Calada Cuando capturó a la fragata Reina María Isabel En el año 1818 En Talcahuano En el mismo puerto que estamos En el mismo puerto donde tronaba el cielo Francisco, y solamente agregar Que esta esmeralda capturada en 1820 Es la Esmeralda 1 La primera esmeralda que tuvo Que ha tenido la Marina de Chile Después vino la Esmeralda 2 Que es la gloriosa esmeralda del 21 de mayo de 1879 Y la Esmeralda 3 era el crucero Esmeralda Que posteriormente se fue vendido a Japón Se transformó en el Itsumi Que tuvo una gloriosa participación En la guerra ruso-japonesa A principios del siglo pasado Y la cuarta esmeralda es la actual esmeralda El buque escuela 9 de noviembre de 1837 Se dicta el decreto que dispuso La construcción de un faro en Punta Ángeles En Valparaíso En 1951 La comandante en jefe de la Armada Dispuso esta fecha como la de la especialidad de faros Tengo muy claro cuál es el faro de Punta Ángeles Me despertaba todas las noches cuando había neblina Y veía cuando estaba ahí en Playa Ancha En la escuela naval Y veía pasar la luz del faro en las noches claras Así que tengo clarísimo dónde está Tengo clarísimo dónde está el faro de Punta Ángeles 6 de noviembre de 1940 El Estado de Chile fija los límites del territorio antártico chileno En la determinación del sector de 1.250.000 kilómetros cuadrados Que comprenden los meridianos 53 y 90 oeste Tuvo una destacada participación en el Catedrático del Derecho Internacional Julio Escudero Guzmán Estamos hablando del meridiano 53 Ojo, no equivocarse porque Punta Arenas está en el paralelo 53 Hay un grupo folclórico juvenil, me acuerdo Que se llamaban paralelo 53 Este es el meridiano 53, la longitud Siete años después, el 6 de febrero de 1947 El comodoro Federico de Guesalaga Toro Inaugura la primera base antártica chilena Soberanía Que con el tiempo se transformó en la actual base Arturo Prat Siete, a mí me tocó una vez Mario En una oportunidad ir a fines del mes de mayo Ir a la Antártica Y ahí pensé cómo sería la vida de los que se quedan todo el año Porque yo había estado en el verano en la Antártica Era soleado, casi no había noche Y aquí llegué y casi no había día Era prácticamente solo noche No había visibilidad, la navegación era súper complicada No se veían, en ese tiempo no eran tan buenos los radares para detectar Era insegura la navegación Yo me imaginaba, me ponen por aquí en un islote Y en 15 minutos estoy congelado La verdad es que sentía que era un territorio tremendamente hostil Siete, así que un homenaje A quienes toman la osadía Tienen la osadía de irse a pasar el año en la Antártica Y usted pudo vivir en carne propia esa experiencia Imagínese lo que fue para el piloto pardo Navegar en el Yelcho Que no tenía electricidad No tenía ni siquiera alumbrado eléctrico Ese buquecito cuando fue a rescatar a los sobrevivientes de la Chacle Allá en la Antártica Ustedes dicen, claro Las condiciones no eran las de ahora Los radares no tenían la capacidad que tienen actualmente La navegación era difícil Imagínese esa paisajera El Yelcho, ese Yelcho, el Yelcho del piloto pardo Era nada Bueno, yo, el buque en que yo fui Era el Yelcho Era otro Yelcho Era el doble que el Yelcho del piloto pardo El Yelcho, el Yelcho actual Pero ese Yelcho, queridos amigos No sé si ustedes lo tienen No tenía ni siquiera electricidad No tenía luz eléctrica dentro O sea, apartamos de ahí Se alumbran con vela Con lámpara Con lámpara 7 de noviembre de 1987 En la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso Es inaugurado un monumento en bronce Al contralmirante Carlos Condel de la ASA Mario, esas son las efemérides Que teníamos para el día de hoy Muy bien Muy bien, excelente Vamos entonces de inmediato Con la pauta que tenemos preparada Para el día de hoy Y a raíz del proceso constitucional Ya desde hace algunas semanas Que en nuestro primer tema Dentro de la pauta Es el Consejo Constitucional Y el proceso que se está llevando adelante Y solamente a modo de introducción Recordarle a nuestros amigos Que este martes 7 Recién pasado La presidenta del Consejo Constitucional Entregó al presidente de la república El borrador de la constitución Que se está proponiendo ya Al país Y con esto se cerró El trabajo del Consejo Constitucional Y ahora Solamente estamos a la espera Del 17 de diciembre Que el domingo 17 de diciembre Que será el día En que se va a realizar El plebiscito En donde los chilenos Determinaremos Si aprobamos O no esta propuesta De constitución Entonces nosotros Lo que estamos haciendo con Francisco En estas semanas Es darles a conocer a ustedes Aspectos de la constitución Que a nosotros Nos parecen interesantes Nos hacen ver Nosotros de hecho Como movimiento chilenos de corazón Digámoslo Nosotros nos definimos Por aprobar esta nueva constitución Y lo que estamos haciendo En nuestro programa Es darles a conocer a ustedes Aquellos aspectos Más interesantes Más importantes Tal vez O tal vez no tan importantes Pero que Muchas veces Hasta lo más importante No es lo más significativo Para la ciudadanía Entonces Compartir con ustedes Lo que a nosotros Nos parece que Hacen de esta Una muy buena constitución Y que deberá ser aprobada Eso en síntesis Francisco Le doy la balcara Oye Aguantando lo que sé Y tú respecto De chilenos de corazón Chilenos de corazón Somos una organización De la sociedad civil Que nos organizamos En el año 2019 Cuando veíamos El desastre Que estaba ocurriendo En el país Y nuestro propósito Fue trabajar En el proceso constitucional Y aportar ideas Y aportar información Respecto a este proceso Estudiamos En detalle A medida que Esta propuesta Fue avanzando Nos dedicamos A estudiarla Y reunimos Suficientes antecedentes Como para decir Que Nuestra opinión Es que Lo mejor Para Chile Es El voto A favor Respetamos A los que Están Por la opción En contra Pero Nos permitimos No estar De acuerdo Con ello Y en este sentido Lo que queremos Hacer Es entregar Información Nosotros No tenemos Partido político Y nuestro color Político Es Chile Lo que sea Lo que nosotros Juzgamos que sea Bueno para Chile Esa es la postura Que nosotros Adoptamos Y por eso Que Digamos Y en esta oportunidad Pensamos que Esta es una buena Constitución Y queremos Entregar Información Para poder Para justificar Por qué pensamos Que es una buena Constitución Uno de los problemas Que tenemos Que hemos tenido Es que en general La gente de izquierda No dice cosas Concretas Y esto mismo Lo estábamos trabajando El viernes pasado Y queremos Continuar con ello La gente de izquierda En general No ha tomado Posturas concretas Respecto a la Constitución Para justificar Por qué ellos Están por él En contra Dicen que es una Como se llama Una constitución Partizana Que no me queda claro Exactamente Creo que es partizano Porque lo partizano También le lleva Los movimientos Partizanos Eran movimientos Violentos Y yo no veo Que esto sea Una constitución Que llame a la violencia Por el contrario Esta constitución Como se llama Condena Categóricamente La violencia Dice que no respeta Las libertades De las personas Olvídense Si hay una Como se llama Una constitución Que busca La libertad De las personas Es esta constitución La verdad es que Relativamente parecido La constitución De 1980 Pero incluso Va más allá En cuanto O es más enfático En resaltar El tema De la libertad De las personas Dice que Es un retroceso Para las mujeres La verdad es que Le he dado harta vuelta Al asunto Del retroceso Para las mujeres Porque el tema De la mujer Y del género femenino Está en muchas partes En muchas partes De la constitución Y me costó Darme cuenta Cuál era el problema El problema Es que La ministra De la mujer Que es La que más Usa este concepto La ministra De la mujer Quiere Ella es partidaria Del aborto total Ella es partidaria Me imagino yo Un ejemplo Que puse La semana pasada Que un ¿Cómo se llama? Un embarazo De ocho meses Donde en el cuerpo De esa mujer Ya hay un ser Hay un ser Claramente vivo Ya Sea asesinado No sé si lo quiere asesinar Adentro del cuerpo De esta mujer O Primero O después que nazca No sé si ella está a favor O en contra De que la madre Pueda lucrar Con ese niño Que como digo Es algo que ocurre Entonces Ha sido complicado Presentar argumentos Respecto de Lo que piensa La izquierda En cuanto a Esta constitución Pero La semana pasada Justamente después Que se votó Y se aprobó Este proyecto Constitucional Los consejeros De izquierda Que estaban en contra Hicieron una lista De Una lista De puntos Por los cuales No les parecía La constitución Y esos son los puntos Que estamos conversando Y que estamos tratando Muy brevemente El primer punto Que ellos rechazan Es que El borrador Este borrador Que se presentó Constitucionaliza Las administradoras De fondos previsionales Y las ISAPRES Administra O sea, perdón Administra ahora De fondos previsionales Quiero dejarles claro De que La constitución No habla de la administración De los fondos previsionales Habla de los fondos Pero no habla de la administración Así que malamente Puede hablar De las AFP Es totalmente falso Que eso ocurra Exactamente ocurre Lo mismo con las ISAPRES No se habla De cómo se administra La salud Simplemente se habla Del derecho ¿Cómo se llama? Del derecho a la salud Les recomendamos leer El artículo 16 De este proyecto De constitución Donde habla Latamente de estos temas Exención del pago De contribuciones Respecto a la exención Del pago de contribuciones Claramente lo dice La constitución Excluye Del pago de contribuciones Para la primera vivienda A gente De altos ingresos Y ¿Cómo se llama? Propiedades De un alto valor Por lo tanto Es para la clase media Esta Esta orientación No es para ayudar A los ricos Es para ayudar A la clase media El otro tema Que conversamos Es la reducción De parlamentarios Baja de 155 A 138 Parlamentarios Y pone otras limitaciones Para que no existan Estos partidos pequeños Que la verdad Es que nos están quitando La gobernabilidad En el Congreso Lo que para la izquierda Es algo malo La verdad es que para mí Es algo muy bueno El hecho de que tengamos Menos parlamentarios Tengamos que pagar Menos sueldos Que sea más fácil Darle gobernabilidad Al país A mí me parece Muy bien Y si no pregunten a Michelle Bachelet Cómo le fue a ella Tratando de gobernar Al país Con este Congreso Sí, pero yo Lo que pasa es que usted Lo mezcló los dos temas Y lo pasó como muy Por encima Y yo creo que Lo del 5% Hay que tratarlo Como un aparte Una cosa La reducción De los diputados Es un tema Y lo otro es Completamente distinto Y hay que destacarlo Que Aquellos partidos Políticos Que alcancen Menos del 5% De la votación nacional De diputados No pueden continuar Existiendo Es un tema Muy importante Porque en este minuto Tenemos más de Creo que si no me equivoco Son 23 o 24 partidos políticos Partiduchos Que Que Se Se unen unos con otros ¿No es cierto? Y Y hacen ingobernable el país Ellos Es imposible llegar a acuerdos Con ellos En la Cámara Por ejemplo Entonces Tienen Son ellos Mayoritariamente Los que tienen Estancado O trancada Un montón de leyes En el Congreso Porque Son absolutamente Díscolosos Es un tema Importante Muy importante Eso de que Para que exista Un partido político Tienen que tener Una representación Decente Adecuada Para poder existir Correcto Oye Otro punto Que se critica Es La protección De la vida De quien está por nacer La verdad Es que esta constitución En alguna medida Avanza O tiene un punto En ese aspecto Y que es Dificulta En alguna medida El aborto libre Ya lo mencionamos Cuando hablamos De la ministra De la mujer Yo personalmente Soy absolutamente Contrario Al aborto libre El aborto libre Es cuando El ejemplo Que pongo siempre Una ¿Cómo se llama? Un embarazo De ocho meses Ahí están asesinando A una persona Que está dentro Del cuerpo De esa mujer Y yo definitivamente Estoy en contra de eso Eso lo permite El aborto libre Eso lo permite El aborto libre Y esta constitución Lo cautea Exactamente El aborto En las tres causales Que está vigente Hoy en día Nadie lo está cuestionando Y no se pone Y nadie lo está poniendo En riesgo al respecto Esos eran los puntos Que habíamos tratado La semana pasada Mario Y ahora yo quiero tratar Dos puntos más Y con eso Complementamos Este análisis De lo que estaba diciendo Los consejeros de izquierda Por los cuales No les gustaba Esta constitución Se hizo poco Por la descentralización Del país La verdad Es que esto es La constitución Que se está proponiendo ¿Cuál me gusta más? La constitución Que se está proponiendo O la constitución Llámenle La constitución De Ricardo Lago La constitución De Augusto Pinochet Llámenle como quiera La constitución Que nos rige La constitución Que nos rige Dice Muy poco Respecto a la Descentralización Del país Esta constitución Que nos están proponiendo Dice Bastante más Dice bastante Más que eso De hecho Hay un apartado Ahí Yo sé que no vale La pena hablar De los números De los artículos Porque nadie Lo va a ir a ver Pero para darle sustento A lo que estoy diciendo Si a alguien le interesa Vaya a los artículos 145 Al 149 Y verá Cómo latamente Se trata El tema De la descentralización Del país Es muy injusto Decir Que no se hizo A cargo De la descentralización Del poder Y el último punto Mario Es La existencia De vouchers En educación La verdad Es que no me queda Claro exactamente A qué se requieren Al cuestionar Que existan vouchers En educación Un voucher ¿Qué es un voucher? Se entiende por un voucher Cuando yo entrego Un documento En el fondo Entrego dinero Pero con un fin específico Si yo voy A un sector De la población Gente De escasos recursos Y le digo Oiga Aquí usted tiene Una disponibilidad De 30 mil pesos mensuales Pero esos 30 mil pesos mensuales Son para educación Usted no puede ir a comprar Coca-Cola Con esos 30 mil pesos Ya O sea Son dinero Como se llama Indexados A eso se le llama Un voucher Claro Pero o sea Que en el fondo No se le pasa El dinero constante Sino que se le pasa Un papelito Que equivale Por 30 mil pesos Por eso es que no se puede Gastar en cualquier parte Claro Existe una técnica Para indexarlo Claro El voucher No se lo aceptan En el supermercado Ni en la tienda de ropa Se lo aceptan Solamente Para el fin Para el cual Fue entregado Para la educación Claro Entonces El cuestionamiento De la izquierda Es que en el fondo Ahí caemos En este asunto Ideológico Del lucro En la educación Ellos no pueden ver Por alguna razón Que yo desconozco A los colegios particulares Subvencionados Y digo que Desconozco Cuál es la razón Porque yo A los colegios particulares Subvencionados Le veo solamente ventaja Los colegios particulares Subvencionados A los padres Estar requeridos De hacer un pago De dinero Un pago pequeño Pero tienen que hacer Un pago de dinero Los involucra En la educación De sus hijos Lo hace parte De la educación De sus hijos Los administradores Al tener que competir Con otros colegios Particulares Subvencionados Por atraer alumnos Y ojalá Si es que el Estado Se pone con un voucher Para atraer A través de esos vouchers Está obligado A dar una educación De calidad El Estado Hoy día Con la educación Municipal No está dando Abasto Existen las tómbolas Y todas estas Distorsiones Entonces Si es que realmente Existen vouchers En educación La constitución No lo dice Pero algo De alguna manera Infelero Yo estoy totalmente De acuerdo Con que existan Estos vouchers En resumen Mario Para darle una mirada Final a la Constitución Así Yo quiero agregar Algo más Respecto a este tema De la educación Lo que pasa Que usted comentó Yo creo que Fue un decir No entiendo Por qué No están de acuerdo Con los Particulares Subvencionados Yo creo que sí Yo estoy totalmente Claro de por qué El problema Es que la izquierda No acepta Ellos quieren tener Un solo sistema De educación A través del cual Impartir Única Y exclusivamente Una visión De todo De la historia De las matemáticas De la filosofía Y a través De eso ¿No es cierto? Poder Adoctrinar A la gente Entonces Los colegios Particulares No se Hay directrices Generales ¿No es cierto? De ministerio De educación Pero Los colegios Particulares No siguen La línea Una línea Ideológica Y los subvencionados Particulares Tampoco Entonces ese es el punto Si el punto Es ese Una El tema Ideológico El que por supuesto A la izquierda Ellos El centralismo Todo A cargo del Estado Todo lo maneja El Estado Y en este caso La educación Y teniendo El control De la educación Tienen el control De las mentes Tienen el control De la forma De pensar De la población Si Yo creo que O sea Yo estoy seguro Que ese es el punto Francisco Y por eso Que ellos Son enemigos De la educación Privada Bueno Y tú tienes Toda la razón Mario En ese aspecto Porque efectivamente Esta constitución Es tremendamente Enfático En decir Que los padres Tienen la libertad Para elegir La orientación De educación De sus hijos Hay un mínimo Que establece El Ministerio de Educación Los contenidos De matemáticas Los contenidos De castellano Etcétera Pero hay libertad Si yo soy religioso Y quiero tener A mis hijos En un colegio evangélico Tengo libertad Para tener Un colegio evangélico Si quiero que mi hijo Se oriente al deporte Tengo la libertad De elegir un colegio Que tenga Una orientación Deportiva fuerte Si quiero que mi hijo Se prepare súper bien Para entrar a la universidad Hay colegios Que le dan duda A las matemáticas Al castellano A las ciencias naturales Etcétera Y que su foco Es preparar a los niños Para la universidad Y yo soy libre De elegir Cuál es la orientación Que le quiero dar A la educación De mis hijos Y el apoyo Que yo le voy a dar En mi casa Y la palabra Clae Francisco Antes de terminar Es libertad Queridos amigos Libertad Libertad Eso es lo que No nos entregaba La constitución Que fue rechazada El año pasado Y eso es lo que Nos permite Esta constitución Libertad Libertad Mario Antes que Yo sé que estamos En el minuto Pero yo quiero Recordar una cosa Nomás En el tema De educación Reforzar un cuento Más en el tema De educación Tú hablas De libertad Pero la gente De izquierda No habla de libertad Habla de igualdad Entonces ellos Quieren que todos Tengan la misma Ellos tengan La misma educación ¿Qué es lo que hizo? O sea ¿Cuál era la propuesta? Que ahora lo niega Y está en todas Partes Pero ahora lo niega ¿Cuál era la solución Del ministro de educación De esa época El señor El señor El señor Para lograr Este concepto De igualdad Decía Hay gente Hay estudiantes Que tienen patines Y estudiantes Que no tienen patines Yo lo estaba escuchando Y dije Ah que bueno Le van a poner patines A todos Y vamos a tener A todos los alumnos Fantásticos Y aventajados La solución Claro No había ningún esfuerzo No había que hacer Ningún esfuerzo Le quitamos los patines A los que tienen Y queda todo igual Todos iguales Y malos Ellos se preocupan A mí Mi preocupación Es mejorarle la vida A los pobres La preocupación De Izaguirre Es echarle a perder La vida A los ricos Ojalá Y el comentario Que tenía Lo voy a dejar Para reiniciar La próxima No quiero Tocarlo a la rápida Ya Vamos a la pausa Musical Y estamos de regreso En el segundo bloque De nuestro programa Revelando Vamos y volvemos Muy bien Queridos amigos Estamos de regreso Para iniciar El segundo bloque De su programa Revelando Agradecemos Una vez más A Radio Portales De Valparaíso Que nos permite Estar junto a ustedes En sus hogares En el trabajo Donde usted esté En el auto En el colectivo Ahí que se yo Escuchando Radio Portales De Valparaíso Y el programa Revelando Y por supuesto Agradecemos A la Asociación Gremial De Oficiales De la Armada Entre Tiro A Sofar A auspiciador De este programa Ya Entonces Estábamos hablando Del tema Del proceso Constitucional Y Yo Voy a Voy a Voy a disparar Yo primero Francisco Yo quiero decir Hacer el siguiente comentario A ver Aquí Lo dijo Francisco Nosotros somos Absolutamente Respetuosos De quien De Del pensamiento De los demás Por supuesto Nosotros Defendemos nuestra posición Porque estamos seguros Estamos convencidos De que estamos en lo correcto Dicho esto Yo quiero comentar Con ustedes Queridos amigos Queridos auditores Que Uno de los aspectos Fundamentales Que tiene El votar A favor O votar En contra De este Propuesta De constitución El votar A favor De esta propuesta De constitución Nos va a asegurar Una constitución Independiente Que estamos Absolutamente convencidos Que va a ser una constitución Que va a colocar Nuevamente a Chile En la senda Del progreso Y de la estabilidad A lo menos Pensemos en la constitución Actual Por lo menos Unos treinta Cuarenta años De una nueva constitución O sea De una constitución Sin tener que hablar Del tema constitucional Porque aquí La izquierda Efectivamente La izquierda No está de acuerdo Con esta La izquierda dura Digamos No está de acuerdo Con esta constitución Y no va a estar Nunca contenta Hasta que tengan Una constitución Refundacional Como la que hicieron Hacer el año pasado Pero Si se vota En contra De esta constitución Y aquí Estoy leyendo Queridos amigos Textual El Emol El quince De octubre De dos mil veintitrés A las cero siete Veintiséis Dice Carmona El presidente Del partido comunista Dice que Mandato Por nueva constitución Queda pendiente Si gana El en contra Y no se resuelve Con reformas Porque muchas personas Dicen No importa Nos quedamos Con la constitución Actual Y la reformamos El partido comunista El frente amplio Y la izquierda dura No está conforme Con ellos Ellos quieren Eliminar esto Y tener Una constitución Refundacional Y van a seguir Insistiendo Y este tema De la constitución No va a terminar Nunca Queridos amigos Y vamos a seguir Con este cuento Que ya nos tiene hasteados Nos tiene cansados Con el tema Constitucional Entonces La única manera De poder terminar Con este tema Y dejarlo Y olvidarnos del tema Por lo menos Unos veinte Treinta Cuarenta años Va a ser Aprobando Esta constitución Eso lo quería Reafirmar Francisco Porque Es una realidad Lo han dicho Todo lo dicho Lo ha dicho Toda la izquierda Dura Ellos Si se vota En contra Van a ir Por un nuevo Proceso Constitucional Y desgraciadamente Tenemos una clase Política Que es débil Y acomodaticia Vimos Cómo Los emboscaron En Diciembre De 2019 Cómo era La Ya ni me acuerdo Cuál era el título De la De la De la De la convención Esta que se formó En ese minuto Era por la Era por la paz Y una nueva constitución Bueno En qué nos quedamos En una nueva constitución La paz nunca llegó El acuerdo El acuerdo Por la paz Y la nueva constitución No se emboscaron Y nos van a seguir Emboscando El proceso En día Que ha terminado Con el El acuerdo Se obtiene pasado No fue así Porque nuevamente La izquierda dura Emboscó A la A la Demás Al resto De la clase política Y continuamos Con el tema Y van a seguir Emboscándolos Van a seguir Vamos a seguir Con este cuento Entonces La única forma De terminar Si usted No sabe qué hacer O usted Por favor Créanos La única forma De terminar Con este tema La constitución Por lo menos Por una buena cantidad De años Es Aprobando Esta constitución Y Y Y Y no dejando La puerta abierta Con el Con el rechazo Al encontro Francisco Mario Reafirmando Lo que tú Estás diciendo En la prensa De hoy Apareció Una encuesta No retuve Cual fue La empresa Encuestadora Pero Está disponible La información En la prensa Y la encuesta Señala De que La mitad De las personas Que están Por la opción En contra Ellos Están Por esa opción Con el propósito De ir A un tercer Proceso Constitucional O sea Ellos Claramente Se dan cuenta Que si Como lo decías Tú Si El que Si se Gana A favor Les va a ser Muy difícil O les va a ser Mucho más difícil Levantar Un Tercer Proceso Constitucional En cambio Si ganen En contra El día 18 de diciembre No es cierto No Y esta es la Constitución De Pinochet Ilegítima Etcétera Y entonces Tenemos que ir A un tercer Proceso El 50% O sea La mitad De los que Están Por la opción En contra Su propósito De ir Por la opción En contra Es para ir A un tercer Proceso Cuando nos vamos A preocupar De la gente Que necesita Que los políticos Se olviden Del tema Constitucional Y se preocupen De hacer las leyes Que se necesitan Para sacar adelante La salud La educación La previsión Etcétera Etcétera No sé Vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5 años Más Francisco Perdón Y yo Justamente Vamos a tener Al parlamento Y a toda La casa política O sea A todo El espectro político Tanto le vuelto El mismo tema De la constitución Pero hay otro tema Que es sumamente importante La inestabilidad Económica Francisco Hay un montón De gente Que se ha llevado Los capitales De Chile Por la inestabilidad Que implica Esto de estar En un proceso Constitucional Que no se sabe Cual van a ser Las reglas Del juego Y el problema Económico Lo hace Para la gente Comunica Que el problema Económico Las cosas Las ricos No señora Usted que tiene Un amigo Usted que tiene Un hijo Un familiar Trabajando En la construcción ¿Cómo está ¿Cómo está el tema De la construcción? Leía Esta semana Hay 20.000 Viviendas 20.000 Viviendas Nuevas Que no han sido Vendidas El crédito Hipotecario También A comienzo Estaba en 4.23% Yo cuando Renegocí Mi crédito Hipotecario El 2018 Fue 17 Estaba A 2.19 2.19 El interés Del crédito Hipotecario Ahora está En 4.23% Cuando yo Compré mi casa Me exigían El 10% Al contado Y el 90% En un crédito Hipotecario Ahora están Exigiendo Un 30% Y todo Es producto De esta situación Todo es producto Fundamentalmente Y mayoritariamente Por la inestabilidad Que implica Estar en un proceso Permanente Y que no sabemos Qué va a suceder Realmente Cuáles van a ser Las reglas El juego Con las cuales Se va a regir Chile Entonces Esto es tremendamente Es tremendamente Negativo Que Mantengamos El tema Constitucional Abierto Francisco Por favor Oye Mario Y lo que tú Estabas diciendo Efectivamente Siempre se dice No Oye La inflación El valor Del dólar Las condiciones Económicas Etcétera Les afectan A los más ricos A los que menos Les afecta A los más ricos Claro Por supuesto De repente Hay uno que pierde La mirada De su empresa Pero igual Él va a seguir Mandando a su niño Al colegio Él va a seguir Comiendo Va a seguir Teniendo ropa Etcétera Etcétera A los que realmente Les afecta Es a los más pobres Una persona Con una buena situación Económica Que tiene Que supongamos Un jardinero Que va una vez a la semana A verle el jardín De su casa Y tiene una persona Que Un empleado Que le ayuda En la casa Si se empeoran Sus condiciones Dice El jardín Lo voy a empezar A arreglar Y despide El jardinero Y el que se queda Sin plata El que se queda En la calle Es el jardinero No es el señor Que tenía Contratado El jardinero El que la pasa mal Es el jardinero El señor Que tenía El jardinero Contratado Toma decisiones No yo sé Que va a seguir Viendo igual Pero él no va a pasar Pellejería El jardinero Queda en la calle Va a tener que hacer Una peguita Que antes no hacían Por la cual antes pagaba Pero efectivamente El que va a quedar Sin pega Va a ser El jardinero Exactamente Claro Oye Todas estas cosas Económicas Que tratan De disfrazarla O sea Todos estos malos manejos Económicos Que tratan de disfrazarlo No es un problema Para los más ricos No señores Es un problema Directamente Para los más pobres Oye Ah pero Sí 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 No 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 Para que terminemos Con el tema Constitución En resumen Yo quería decir Un par de cosas Respecto Cosas generales Respecto al Al proyecto Constitucial Es una buena Constitución Que considera Nuestra experiencia Constitucial De más de 200 años De historia Partieron De nuestra historia Existente No partieron De una hoja en blanco Porque cuando partimos De una hoja en blanco Terminamos en cualquier En cualquier parte Terminamos en un Marracho Cuando partimos De nuestra historia Recogemos Todas las buenas Experiencias que hay Eliminamos las malas Arreglamos las malas Y logramos Una buena constitución Y que eso es lo que tenemos Otro aspecto Que me llama la atención Si la izquierda La encuentra Que es muy de derecha Y hay Tres o cuatro Senadores de derecha Por lo menos Tres o cuatro Que yo he leído Que he escuchado Que van a votar En contra Porque la encuentran Muy de izquierda Entonces no tengo Ninguna duda Que es una constitución De centro Y esa constitución De centro Que nos represente A todos Es lo que realmente Lo que necesitamos Cuando la extrema izquierda Dice una que nos una A mí no me va a unir A mí no me va a unir Con nadie Una constitución De extrema izquierda La que sí me va a unir Es una constitución De centro Y lo otro Que me parece Pero tremendamente Importante Esta constitución No nos está proponiendo Una revolución Como era nuevamente El mamarracho Simplemente Nos está proponiendo Una necesaria evolución A partir de la experiencia De lo que ha pasado Las cosas que han resultado bien De los proyectos Constitucionales anteriores De las constituciones Que tenemos Desde el año 1818 Sale la primera constitución Ya no me acuerdo De este momento Pero desde que tenemos Constitución Tenemos experiencia Sabemos que cosas resultan Y sabemos que cosas no resultan Y esta constitución Lo que nos está proponiendo Es una evolución Al respecto ¿Por qué la rechazan Los líderes de izquierda? Porque ellos Lo que quieren Es una revolución Ellos no quieren Una revolución O sea una evolución Ellos efectivamente Lo que quieren Es una revolución Como lo era el mamarracho El problema De esa revolución Y en general De todas las revoluciones De izquierda Es que los líderes Que lideran Y que proponen Estas revoluciones Saben perfectamente De donde vienen Pero no saben Para donde van Ellos dicen Quiero destruir esto Porque la oligarquía Hay una serie de palabras Digamos que usan Y eso ellos Lo quieren destruir Pero no tienen Una No tienen un propósito Claro O no tienen una ¿Cómo se llama? Una proposición Clara Respecto de ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a ser el futuro? ¿Y qué es el futuro? Muchos dicen El futuro es lo que va a pasar No, el futuro no es lo que va a pasar El futuro es lo que vamos a hacer Y si resulta que no me están proponiendo Nada para el futuro No tengo un buen futuro Eso es Mario Me gustaron Esas tres conclusiones Francisco Muy bien Las voy a dejar anotadas Las tres conclusiones Muy bien Me encantaron Las tres conclusiones Ya Pero bueno Nos queda re poco programa Francisco Tenemos tres puntos Que me gustaría Que nos alcanzáramos A tocar los tres El primero es El clásico El basta ya O esta pregunta que no hacemos Es este el país que queremos Y La reflexión que hacemos ¿Cómo es posible Tanto descaro? Y Entre paréntesis Lo tengo anotado a día Cara dura Porque en el fondo Un buen chileno Es ser cara dura A ver Ayer jueves El Contralor General de la República Concurrió a la Comisión Investigadora A la Cámara de Diputados Por el tema este De la De la De la comisión Por el caso convenio Y entregó el informe De la Contraloría Bueno Voy a hacer No el punto No es comentar el informe Y lo que Sino que Las consecuencias de esto Del informe Pero En resumen Se detectó irregularidades En el traspaso A recursos públicos A organizaciones sin fines de lucro Desde las Secretarías Regionales de Vivienda Que involucra a 19 fundaciones Estas irregularidades Se repiten en 15 De las 16 regiones Del país Solamente Se escapa La región De Aysén Aquí hay Asignaciones directas Sin fundamentación Hay organizaciones Sin experiencia Pagando sobreprecios Sin exigir planes de trabajo Con una falta de control Y monitoreo oportuno La ejecución de los convenios Y a lo anterior A todo lo anterior Se agrega Para colmo Falta O sea Vulneración de la probabilidad Ya que se detectaron Personas que trabajaban Para las fundaciones Que también trabajaban Para el servicio De bien de organismos O para las seremías Del 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 Ministerio de Bien Bueno Todo esto fue lo que En resumen Informó el Contralor ¿Qué dijo? ¿Qué declaró De inmediato La señora vocera? La Barbie La Barbie del gobierno La señora Camila Vallejo Dijo Esto tiene que ver Con una debilidad Institucional Cuyo diseño Se originó No en este gobierno Sino En el anterior Eso declaró La señora Vallejo Y agregó Da cuenta De una brecha Institucional Que permite Que quienes tengan Intenciones De otro tipo Puedan Afectar al fisco Y eso Es lo que Constata El informe Y lo último Quiero destacar De lo que comentó Esto no tiene que ver Como algunos Lo han interpretado Como un modus Operandi Sino como una debilidad Institucional Que permite Que pueda Darse este Modo De operar Yo Francisco Queridos amigos No logro entender Cómo tanto Yo lo voy a decir Ya indirectamente Cómo tanto Caraurismo O sea Eso dice La señora Camila Vallejo O sea la señora Camila Vallejo De aquí Francisco Desconoce Que hubo fundaciones Que se crearon Exclusivamente Ahora Después que asumió Este gobierno Para recibir Estos contratos A dedo Organizaciones Que cobraban Cuánto Eran doscientos Sesenta mil pesos Al metro cuadrado De pintura La pintura más cara Ellos estarían pintando Con pintura Al oro Ya no era el óleo Al oro Era el oro Doscientos sesenta mil pesos Al metro cuadrado Bueno Ese es el tema La señora Camila Vallejo Dice que esto Es un problema Del gobierno anterior No del gobierno de ellos Y que no es un modo Y perdón Y que no es un modo No es un modus operandi O sea que No hay diecinueve Fundaciones En el mismo tema Y no hay quince De las dieciséis regiones Que cometían La misma revolvería Eso no es modo de operar Eso no es modus operandi Mario En castellano simple Si yo pongo a los gatos A cargo de la carnicería No hay regla Reglamento Ley Nada Que vaya a impedir Que los gatos Se comen la carne De la carnicería Y desgraciadamente El Frente Amplio Yo no sé si tendrá Otras personas Pero hasta el momento El Frente Amplio En el Ministerio de Vivienda Por lo menos Ha puesto a puros gatos De campo A cuidar la carnicería Oye Y creo Y quiero Recordar nuevamente Las palabras De Giorgio Jackson El gato de campo Abanderado número uno Nuestra escala de valores Dijo Giorgio Jackson ¿No es cierto? Nuestra escala de valores Y principios En torno a la política No solo dista Del gobierno anterior Sino que creo Que frente A una Que frente A una generación Que nos antecedió Porque no quería No solamente querían Decir que el gobierno De ¿Cómo se llama? De Sebastián Piñera Habían sido unos ladrones Sino que querían decir Que también Que los gobiernos De la concertación Habían sido unos ladrones La superioridad moral De la que él hablaba La superioridad moral Que representaban Y eran puros gatos de campo Eran puros gatos de campo Que venían aquí A hacerse cargo De la carnicería Y se hicieron cargo De la carnicería Y se hicieron cargo De la carnicería Porque nosotros Los chilenos No nos preocupamos No nos informamos Correctamente De por quién votar Y muchos Votaron por ellos Pero Francisco Si no efectivamente Al final tu cuenta Tiene que ver con eso Pero yo Lo que queremos destacar En este basta ya Es cómo podemos Tener autoridades Es la ministra Seguraria general De gobierno Es la vocera Del gobierno Cómo puede ser Tan Tan descarajada Francisco O sea No sé cómo Si en realidad Sucedió Cometimos errores Hubo gente De nuestro sector De nuestro gobierno Que se aprovechó Y vamos a corregir No Si no nos ponen Las barreras adecuadas Nosotros robamos En el fondo Eso es lo que está diciendo Y vamos a seguir robando Porque todavía no están Las barreras Y no me piden a mí Que pongan las barreras Esto tiene que ver Con una debilidad Intitucional Cuyo diseño se originó No en este gobierno Sino en el gobierno anterior O sea El gobierno anterior Dejó la puerta abierta O dejó Tal como dice usted Dejó la barrera ahí Nos dejó La barrera adecuada Y como está la barrera adecuada Vienen los sinvergüenzas Y se aprovechan No No, no, no Basta ya Terminamos de una vez por todas Con este tipo Con este tipo de autoridades Francisco En el fondo está diciendo Oye si ustedes salían Que éramos ladrones Y nos dejaron la puerta abierta Como ese estupo Claro En el fondo Eso es lo que está diciendo Qué terrible Dios mío Ya Francisco Vamos con el próximo tema ¿Cómo es posible Que Se vayan a enfrentar Las situaciones de emergencia Con un CERNAPRED Deudor multimillonario? Esa es la pregunta Que nos hacemos ¿Cuál es el punto? Hablamos del CERNAPRED El Servicio Nacional De Prevención Y Respuesta Ante Desastres Estos números Reimbombantes Que colocan Porque esta era la La ONEMI La ONEMI La ONEMI La ONEMI Que todo el mundo conoció La Oficina Nacional De Emergencia ONEMI Ahora Servicio Nacional De Prevención Y Respuesta Antes de eso Bueno El CERNAPRED Esto es un estudio Que hizo el medio El medio digital El medio digital Hay que decirlo Con todas sus letras Ellos investigaron Que el CERNAPRED En este minuto Es deudor De cuarenta mil millones De pesos En este minuto Cuarenta mil millones De pesos Cuando ya estamos Francisco En noviembre Estamos iniciando El nuevo periodo De riesgo De incendios forestales Doce mil millones De estos Cuarenta mil millones Estarían siendo Deudados A proveedores De helicópteros Cinco mil millones Por ejemplo A proveedores de vivienda Mientras que Otro mundo Muy importante A PYMES Muchas de las cuales Están en serios A prietos Y financieros Entonces Aquí Dos temas Que destacan Francisco Yo antes De retirarme De la Armada Estuve muy relacionado Por el cargo Que tuve A lo que eran Los contratos Y pagos De responsabilidades Económicas Y la Contraloría General de la Armada Nos chicoteaba En buen chileno Para que pagáramos Dentro de los treinta días Y era Tremendamente Exigente Que debíamos pagar Haciendo Caso ¿No es cierto? De las instrucciones De gobierno Que esto se emitió Hace años atrás Digamos De que El gobierno Tenía que pagar La entidad de gobierno Tenía que pagar Dentro de un plazo De treinta días De los proveedores Bueno A ver Es cierto que Este tipo de pagos Cuando se hacen Los contratos No hablan de treinta días Sino que Es que ha especificado Que es a noventa días Pero bueno El CERNAPRED Está desde junio Impago O sea Las Los compromisos Los tendría que haber pagado A junio De este año Incluidos Los noventa días De plazo Francisco Para pagar No los treinta Que establece Para en general El Estado Pero Está desde junio Entonces La pregunta es ¿Cómo vamos a enfrentar El nuevo El nuevo periodo Estival Con un servicio Nacional de prevención Y de respuesta De desastre Deudor de cuarenta Mil millones de pesos? Francisco No hay vuelta No tenemos No tenemos ninguna posibilidad Oye Y yo quería destacar A mí siempre me llama la atención Esto de Lo vimos también En el mamarracho Esto de cambiar El nombre a las cosas Ya no es la ONEMI Y ONEMI Se llamaba Desde que tengo uso de razón Desde hace mucho tiempo Que existía en la Oficina Nacional La Oficina Nacional de Emergencia Y ahora ¿Cómo se llama CERNAPRED? En el proyecto En el mamarracho También se le cambiaba El nombre a todo Las municipalidades Se llamaban de otra manera Todo tenía Todo tenía Otro nombre ¿Y qué va a solucionar El cambio de nombre? O están tratando De camuflar las cosas Ah no Es que esta era otra oficina Que eso Y el otro concepto Es tratar de De decir Que las cosas Se hacen de una manera Cuando las cosas Están tratando De tapar el sol Con un dedo Es lo que le pasó A Michelle Bachelet Michelle Bachelet En la ONEMI Porque era la ONEMI No era este CERNAPRED ¿A quién tenía cargo De la ONEMI? A una periodista ¿Y cuál es la gracia De la periodista? La periodista Permanentemente Estaba sacando Publicaciones en la prensa Respecto de todo Lo que era capaz De hacer la ONEMI No sé si se acuerdan Había una camioneta Que la mostraban En la prensa Que era una camioneta Como de mando y control Una cosa así Bueno Vino la prueba de fuego Que fue el 27F El terremoto El 27 de febrero Del año 2010 Y esta directora De la ONEMI Periodista Que no tenía idea De emergencias Quió marcando ocupado Y no fue capaz De hacer absolutamente nada Porque claro Cuando anda todo bien Tú te puedes lucir Con la prensa Y decir mentiras Por la prensa Pero cuando las cosas Hay que hacerlas La publicación de prensa No sirve absolutamente Para nada Esto da cuenta En todo caso Francisco De la tremenda Ineficiencia De la tremenda Ineficacia Del aparato público Y Solamente para terminar Con el tema Pero continuamos creciendo Continuamos creando Más Más aparato público Continuamos creando Más ministerios Más subsecretaría Más organizaciones Más organismos No hemos hablado Del 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 tema de la educación Que será tema Para el próximo programa Pero bueno Ahí estamos Se crean Y se crean Más organizaciones Y Francisco El último tema Que no quiero dejar De tocarlo Porque nos quedan Dos minutos O tres minutos A ver El Paraíso Comunista ¿Qué pasó con el Paraíso comunista? Esta semana El día de ayer El día de ayer El jueves El Servicio Nacional De Migración Recibió Cuatro nuevas solicitudes De deportistas cubanos De deportistas cubanos Que están Pidiendo Quedarse en Chile Desertaron de la delegación De Cuba Y con eso Se completaron Diez El martes Fue el primero Que se Que solicitó No tengo claro Cuál es la figura De lo que solicitan Pero bueno De quedarse acá en Chile No es cierto No sé si es asilo Después Ayer fueron Otros cinco Y Perdón El miércoles Fueron otros cinco Y ayer jueves Fueron otros cuatro O sea Van diez Deportistas Que pidieron Están pidiendo Quedarse acá En Chile Están pidiendo refugio Eso es Pidiendo refugio Y de acuerdo A nuestro ordenamiento Jurídico Cuando se solicita Refugio No se le puede negar Bajo ningún punto de vista Digamos El refugio Solamente que ahora Hay que ver No es cierto Hay que hacer Evaluar La situación Y Ver si finalmente Se le da Asilo O sea Imagino No sé No tengo Bien claro Pero bueno Esto Francisco Habla de De lo que está pasando En Cuba El paraíso comunista Nuevamente Mario Estamos en el tema De la igualdad Y la libertad Cuba lo que gusta Es la igualdad Y la igualdad Impuesta como ya habíamos dicho Tantas veces en este programa Igualdad por abajo Repartimos pobreza El hombre El ser Nuestra naturaleza Es ser libres Y cuando nos quieren imponer La igualdad La tienen que imponer Por la fuerza Así lo hizo Hugo Chávez El comandante Chávez No era Hugo Chávez Era el comandante Chávez Así lo hizo Fidel Castro El comandante Fidel Así lo hizo Stalin En Perdón Lenin Y lo mantuvo Stalin Posteriormente En la Unión Soviética Es todo por la fuerza Entonces Es indudable Que un deportista cubano Que viene para Chile Y se da cuenta De que aquí Felizmente Todavía no nos logran Quitar la libertad Digamos Y todavía no nos impren La igualdad Ya Vienen estos cubanos Que dicen Ah yo aquí sería libre Puedo ir a otra ciudad Puedo pasear Puedo viajar Puedo emprender Puedo buscar mi propio camino Obviamente Que se quiere quedar aquí en Chile Puedo elegir Claro Obviamente que se quiere quedar aquí en Chile Claro Si cuando las soluciones Las da el Estado O sea re bonito Pero se acabó la posibilidad de elección El Estado me dice Oiga Usted va a comer pan chocoso No va a comer otro pan ¿Cómo se llama? Oye Es que a mí me gusta La ¿Cómo se llama? La yuya No, 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 no Aquí se hace chocoso Porque Eso es lo más barato Estamos Estamos dos minutos pasados Solamente Solamente Desgraciadamente No tengo el diario aquí en la mano Pero exactamente Exactamente Una entrevista Que aparece en el diario de hoy Lo que decía Uno de las personas Que está pidiendo refugio Que a él lo tiene impresionado La libertad De la cual puede gozar Aquí en Chile Ya Francisco Es momento De despedirnos Amigos auditores Muchas gracias Nos vemos el próximo viernes Cortito Queridos amigos Como siempre les decimos Al terminar el programa Les agradecemos de corazón Su sintonía Les deseamos que tengan Un muy buen fin de semana Y nos encontramos El próximo viernes Si Dios quiere Continúen en la sintonía Radio Portales de Valparaíso Y que tengan una muy buena Tarde noche En Radio Portales de Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad Contingencia Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando Es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro Asociación Gremial Sintonícenos en un próximo programa Buenas tardes Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de Radio Portales de Valparaíso